Bueno, con los antecedentes que me dieron, vamos a pedir unos exámenes. Una resonancia magnética. Así no nos aventuramos a realizar un diagnóstico precipitado. Ya, pero con ese examen, ¿qué se puede saber, doctor? Bueno, podemos descartar cualquier lesión. Algo que esté provocando esos trastornos conductuales en tu madre. Pero si yo estoy bien, estoy igual que siempre. No, mamá, no estás bien, ¿ya? No estás igual que siempre. Ok, ok. Realicemos entonces este examen para salir de duda. Y así terminamos con este calvario que estoy sufriendo. O sea, francamente. Calvario, mamá, por favor. Es preocupación. Bueno, nunca está de más descartar. A ver, si ese examen, esa resonancia, sale bien, ¿qué supuestamente tengo entonces? ¿Qué hace que yo tenga estos cambios de comportamiento? Bueno, puede ser a una alta carga de estrés o algún trastorno más profundo. Es algo muy común en estos tiempos, ¿sabes? Lo importante es descubrir el origen, ¿ya? Nada para asustarse. Yo no estoy asustada, doctor. Yo ya le dije. En mi familia no hay antecedentes de enfermedades mentales. Por parte de los abuelos no, pero el resto de los parientes no sabemos, mamá. ¡Basta, Rubén! ¿Hasta cuándo me contradices? Disculpe, doctor. Supongo que ya terminamos, ¿no es cierto? ¿Alguna otra indicación, doctor? Eh, sí. Miren, mientras esperamos los exámenes, los resultados de la resonancia, yo les voy a solicitar que Victoria esté tranquila en su hogar, ¿ya? Doctor, ¿qué? Eso va a ser un problema porque la situación en la casa no está muy buena en este momento. Yo creo que otro lugar sería mejor. No, no, no. Por ningún motivo. Por ningún motivo. Esto podría... podría empeorar las cosas. Podría ser muy malo para ellas, ¿ya? Lo importante ahora es regirse por las tres C. ¿Las tres? ¿Y cuáles son esas? Cariño, comprensión y contención. Me gusta. Me gusta eso, doctor. Anótelo, por favor, para mostrárselo a mi marido. Doctor, ¿algún medicamento no le va a dejar? Sí. Le vamos a indicar un estabilizador del ánimo y un ansiolítico fuerte en caso de ese oeste. ¿Ya? Ya. Ya. Vamos a ir muy bien. Y ya me voy a estar esperando la casa. Sí, vamos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a virulopar el examen el antes posible, doctor. Quedó atento. Gracias. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a Megagow.cl Megagow.